Música Hola, muy buenas, soy Naira, bienvenidos un día más a mi canal Estamos en una vida saludable de los Sims 4 Bueno, este va a ser el último capítulo, bueno, el episodio ¿Y por qué? diréis vosotros, porque Carol ya lleva la vida saludable Es cocinera, ha tenido una familia hermosa, grande, con sus mejores amigos ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a terminarla con una fiesta Si recordáis, en el capítulo anterior hicimos crecer a la familia, incluidos ellos Ahora son adulta, edad adulta, ya no es joven Vamos a utilizar las siguientes expansiones Así que, por eso, este reto está terminado Bueno, estamos aquí en casa de Ricky, que no hay nadie ahora Porque, claro, teníamos que organizar la fiesta Y resulta que, pues eso, pues que no teníamos a los amigos que teníamos que tener Así que me he ido a las casas He estado hablando, me he ido con Mickey, que tampoco la conocía Y sin embargo sí que la conocían, a Ángel lo mismo Así que, ¿qué vamos a hacer? Ya que los conocemos a todos Vamos a planear un acontecimiento social Vamos a darle al play ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer una fiesta en casa Son las once y media Pero vamos a hacer una fiesta en casa Vamos a poner los anfitriones, tanto Carol como Víctor Y a ver, invitados A nuestros hijos Eso es lo primero Vamos a Vicky Mira, Ricky, que bien que va Vamos a Ángel y Alexa ¿Qué más? Recordad que tienen bebés Pero como son pequeños todavía y la serie se va a terminar aquí Va a haber más series Esta va a sustituir Va a ser sustituida por otra Que todavía no lo tengo muy claro Pero bueno Vamos a ver Vamos a Summer ¿A Gavino o no? Pues creo que Gavino fue la primera Eh, Gavino Summer Holiday fue la primera persona que se nos acercó a Carol Y se convirtió en su amiga Así que también la vamos a invitar Venga Casa de los rozas Bueno chicos Ya empieza la fiesta Ya están todos Eh, uy Eh, Alexa Hola ¿Qué haces? Espera, espera Vamos a ver ¿Qué vas a hacer tú? Bueno, ¿qué estás haciendo? Mejor dicho Eh Charla no No charles Venga, sí Dile gracias por venir Y es eso A ver, ¿tú quién eres? Ángel, vale Estáis ya todos Creo, ¿no? Míralo, sí Habéis venido todos A ver Uy, que te has quedado pillada Ay Bueno Vamos a ver ¿Dónde estás? Eh, os tenéis que sentar Venga, a ver Cámbiate ¿No? ¿A qué es el mismo? Ay Bueno, dile gracias por venir Y Vamos a ver Otra vez Pedir ver a Tuendo Venga, de fiesta Ahora Vale Una tarta ¿Sabes qué? Voy a abrir la tarta también ¿Qué pasa? ¿A dónde vas? No, 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 no Estamos en una fiesta Siéntate aquí Bueno Vamos, ¿otra vez? Hija mía Otra vez Pedir ver a Tuendo ¿Qué era? Mira, apunté de diario Da igual En el caso apunté algo A ver A ver A ver A ver ¿Tú cómo vas? ¿Dónde estás tú? Ah, que tú eres capaz de También Contar un chiste Va Cuenta un chiste Y a ver ¿Cómo va Karol? Mira qué guapa que va Va preciosa ¿Eh? Tarta Eh ¿Para qué? Esta copa de ella Ahora mismo Debería ir de todo el moro Coger un día libre pagado Sí, claro Porque es el último día Todo es tarta Yo no quiero tarta Si lo que Me tienes que hacer Es comida ¿Esto qué es? Cumpleaños de Pues mira Como tu amiga Vas a crecer Venga Ala, venga Mira, van a crecer todos Nadie ha hecho nada ¿Hola? Mira Tú Ahora Pon otra vez Antes de que das la coma ¿Me molestas? Venga ¿Ahora quién? Celebrar el cumpleaños Venga De ángel Venga Que todos van a ser adultos Venga 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 Otra vez No, no, no Déjame que lo ponga Déjame que lo ponga Antes del cojón Venga Otra vez Cumpleaños de Me falta Ricky Vicky Venga Que sean Que sean Ah, celebrar Este plato Fuera de aquí Venga Vamos a hacer Los cumpleaños De todos Muy bien ¿Por qué estás tú Durmiendo? Mira aquí anda Que van a ser Los cumpleaños De todos Me falta Vicky Venga ¿Ahora de quién? Bueno, de quién no De Vicky Y de Vicky Venga Que celebre Su cumpleaños Venga Vicky Uy El plato Está aquí No Muy bien Ala Bueno Pues creo Que ya hemos terminado Todo Ahí Ya hemos terminado Todo Esta serie Ha llegado A su fin Vamos a ver Todos llamar A comer Ha llegado A su fin Todos sus amigos Se han hecho adultos Tienen hijos No los han traído Porque son pequeños No Tampoco los hemos invitado Pero Hemos terminado La serie Espero que os haya gustado Yo me he divertido Mucho También decir Que Claro Termina la serie Estoy Estoy un poco triste Pero también Estoy contenta Porque Karol Consiguió Todo lo que se propuso Consiguió Tener una vida saludable Tener A su familia Y en fin Este capítulo Lo vamos a dejar Por aquí A la semana Que viene Ya vamos a empezar Una nueva serie No estoy todavía Seguro Como la sustituiré Pero la voy a sustituir No os preocupéis Así que me despido De todos vosotros Suscribiros Si no lo estáis Para más series Como esta O parecidas Y Chao 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 Chao